Hola que tal, mi nombre es Mauricio Hernández Hernández, soy de Durango, no me encantaría ver un México diferente, más preparado, pero creo que eso debe de empezar con unos maestros más preparados que realmente si se pudiera evaluar la capacidad de enseñanza de cada maestro, porque tarde o temprano nos perjudica a nosotros como alumnos o como personas de futuro el no tener una preparación adecuada desde el inicio, pero eso las bases la hacen los maestros y si los maestros no están preparados, por consecuencia nosotros no estaremos bien preparados. Gracias.